1954, primavera de 1954. Linane Escardoso caminaba por estos lugares, tratando de retratar imágenes de las costas, paisajes. Y de pronto se encuentra con la imagen de Doña Dominga amamantando a su hijo Martín. Y es ahí la inspiración que le llegó en ese momento a ese pintor que luego plasmó musicalmente la más hermosa canción de amor de este pago entrerreal. Canción de Cuna Costera, de Linane Escardoso, dedicado a Doña Dominga, que vive aquí a 200 metros de este lugar. ¡Salud! Noche calma sobre el río Sueño, trabajo y querer Se va el pescador curtido Recorriendo su espinero Haya en el rancho la madre Dese con 10 de mención Una cunita de sauce Entonando esta canción Purisito costero Porisito costero Duérmase Purisito costero Duérmase Si se duerme mi amor, le daré charanitas de cerido, mollarte caracol, mollarte caracol. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501